Cada tanto me tomo una tarde libre y suelo quedarme en casa, que es lo que más placer me da, como con muchas actividades que voy pasando de una a otra. Pinto un poco, escucho música, hago cosas con Morrison, juego, siempre hay algo en el horno, como para la tarde, 6 de la tarde, algún budín, algo, y no mucho más. Me encanta planear actividades que sean quedarme en mi casa tranquila, no tan tranquila porque tengo un hijo que no es tranquilo, pero más o menos. Para la tarde, la especialidad, en este momento, ya hace un tiempo en mi vida, yo dejé las harinas, entonces hago todas las cosas sin harina, como saludables, con clara de huevo, con miel, con frutas, con nueces, siempre hay alguno de esos budines en mi casa, en este momento hay uno de banana y cacao amargo. ¡Gracias!